Gracias. Veamos. Segundo, estos muros de contención son requisitos previos para que Serapal comience los trabajos de instalación de tuberías para llevar agua y desagüe arriba a los lugares más alejados. Este es uno de los distritos donde a trabajar urbano más se ha invertido. Esto es parte de mi trabajo de generar trabajo. Esto nos permitirá tener accesos, vamos a realizar veredas, vamos a tratar de plantar árboles porque los niños también tienen derecho a tener una vida decente. Voy a continuar las inauguraciones porque me he comprometido con el tema de vivienda, agua, desagüe, educación y salud. Presidente, el Congreso ha aprobado la delegación de facultades al gobierno para legislar en materia antisubresiva. ¿Qué comentario respecto a esto del presidente y también la negativa de muchos congresistas del Partido de Cristo peruano de esta delegación de facultades? Bueno, mire, como ustedes han notado, damas y caballeros periodistas, mi gobierno ha adoptado una posición absolutamente firme y sin ambigüedad sobre el tema del terrorismo. Y ahora quiero añadirle el tema del terrorismo, el tema de la seguridad ciudadana. Hemos tomado la iniciativa con rapidez, hemos fijado nuestra posición y en un mensaje a la Nación, hemos solicitado facultades extraordinarias para legislar sobre el tema del terrorismo e implementar la decisión del Tribunal Constitucional. Yo quiero primero saludar el gesto y la comprensión del Congreso de la República. Gracias a usted, muchas gracias. Entonces continuamos con las declaraciones del presidente Alejandro Toledo tras la inauguración de horas y preestructura en el asentamiento humano Chavín de Huántar en San Juan de Lurigancho. Escuchemos. Dice mucho de la coincidencia sobre la priorización para llevar adelante la implementación del Tribunal Constitucional que responde a su vez a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en democracia tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Los han dejado una bomba de tiempos, Fujimori y Montesinos. Juzgaron fuera de la ley. Y juzgar a los terroristas no quiere decir cubrirse la cara. Tenemos que ir con fuerza. Y les dije, en mi gobierno ningún terrorista saldrá libre. En mi gobierno ningún terrorista saldrá libre. Por eso es que la atribución que nos acaba de conceder el Congreso de la República nos permite trabajar con celeridad. Y dentro de 30 días las normas estarán listas y daremos cuenta al Congreso de la República. Yo quiero felicitar y agradecer al Congreso por la coincidencia en la prioridad de este tema. Mire, que algunos no hayan votado con nosotros, ellos solo tienen que lidiar con su conciencia. Yo respeto, eso es la democracia. Yo no quiero entrar a individualizar quién no votó. Pero la opinión pública sabe. La opinión pública es una mayoría amplia, presidente. Está promulgada la consulta con respecto a la promulgada. Yo todavía no he recibido eso. Déjenme estudiarlo, por favor. Presidente, hablando de los congresistas, el ministro de Defensa señaló ayer que algunos parlamentarios habían enviado tarjetas a su despacho. Gracias. 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 Gracias.